¡Suscríbete! 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 Como lo están viendo ahora Así que, sin más dar vueltas ¡Así comenzamos! Una mujer puede en buena medida ser influyente Ya sea por su posición económica Que bien la trabajó y se partió el alma ganándose cada moneda Por su lugar político en la sociedad Siendo elegida por un grupo de personas para que las represente O bien por su destreza deportiva, tenacidad y competencia en alguna disciplina Eso, en cierta forma, las hace, en buena ley, mujeres honorables Por otro lado, tenemos la ficción En donde mujeres son líderes de poderosas organizaciones Guerreras formidables, con alta destreza Y en ocasiones con superpoderes Tanto del lado del bien como del mal Pero, ¿qué pasa si ese lado B es real? Es decir, crímenes organizados con perfume de mujer Mujeres que se le atribuyen más allá de lo sugerente Acusaciones u hechos dudosos Que en sí las hace mujeres letales en gran medida Y esa es nuestra cita en este video Mujeres que, directa o indirectamente, gobernaron, gobiernan Son dudosas, letales O simplemente están tras las rejas O peor aún, muertas Mujeres que no querrás conocer, engañar Ni muchos menos seducir Como una más de tu repertorio Más allá de su belleza física Sus atributos Y sus atractivos cuerpos En esta lista verás Que no todo Solo lo ves en películas y series Y es por ello El título de este video Algunas de las mujeres más peligrosas del planeta Parte 1 Claudia Ochoa Félix Se le acusa de ser la emperatriz de la organización criminal llamada Los Antrax En México A principios de enero del 2014 Esta supuesta jefa criminal No titubeaba en vanagloriarse por sus redes sociales Sobre el sugerente físico que posee A sí mismo de belleza Dinero, armas, autos, móviles y mansiones Convirtiéndose así en mediática Empuñando armas automáticas Rosas chapadas en oro Con un ejército de guardaespaldas Fuertemente armados A pesar de que ella dio conferencia de prensa sobre esto Negando por completo su relación con esta organización criminal En las fotos Se la mostraba disfrutando de esa clase de lujos En las cuales se relacionaban directamente con los narcotraficantes Según fuentes Esas conferencias que dio Lo hacía simplemente por temor a su vida Y más aún de sus tres hijos Y esto fue lo que dijo Mis hijos sufren de bullying Mi madre sufre de ansiedad Yo estoy devastada e intranquila Y ahora mi integridad física se ve amenazada Dijo Ochoa Tartamudeando un poco Y vistiendo ropa modestas Acompañadas de su abogado La conferencia de prensa La podrás verla en un link Adjunto en la caja de descripción de este video Junto a más información adicional Por otro lado La señora Ochoa No es una mujer a la cual quieras seducir Conoce a la reina del pacífico Es una compatriota de la anteriormente mencionada Claudia Ochoa De familia de contrabandistas Sandra Ávila Beltrán De más de cinco décadas de edad Estuvo presa casi siete años Y fue recientemente absuelta El juez federal llamado Fernando Córdoba del Valle Tras considerar de que no se aportaron elementos suficientes Para considerar culpable a la señora Beltrán Por crimen organizado Contrabandismo Lavado de dinero Entre otras acusaciones Esta señora moldeó su leyenda de mujer letal Del narcotráfico Al lado de líderes mafiosos Las autoridades competentes a este caso Dicen que Su ascenso al poder En su momento Fue gracias a su belleza Pero más que nada A su gran inteligencia para los negocios Actualmente presentó una demanda Para intentar recuperar Todo lo incautado por la ley Que la apresó Esta señora tiene Hasta su propia canción de homenaje Por parte de una agrupación musical Llamada Tucanes de Tijuana Que le rinde tributo Como una dama de alto nivel Que es una parte clave De los negocios Y esto alude en su canción Señora Acero Sencillo a su vez De una novela Que trata de Digamos En parte La historia de esta mujer ¿Te gusta lo que ves? Es atractiva ¿verdad? Se te ocurren un mar de obscenidades Para hacerle ¿no? Ok Te contaré quién es A ver si al finalizar Sigues con la misma idea Ana es actualmente modelo Pero hablemos de su pasado Nacida en 1982 En Volvogrado Rusia Con maestría en economía Se trasladó a Londres en 2003 Vivió un tiempo ahí Estuvo casada Y se divorció en 2006 Se mudó en 2009 a Nueva York Donde ejercía supuestamente Una profesión como empresaria Con movimientos que nunca estuvieron del todo claros Destacando en la gran manzana Por su vida nocturna En clubes de moda Restaurantes Donde era muy bien recibida Según fuentes Es experta en seducción Para sacar información A quien ella tuviera en la mira Hasta que en 2010 Fue detenida como espía de Rusia Si, como lo escuchaste Ana Es espía Y hasta donde yo sé Para ser espía Tienes que tener un alto grado De conocimientos militares Esto tuvo un bajo grado En los movimientos De las noticias Para evitar posibles conflictos Entre Rusia Reino Unido Y Estados Unidos Fue deportada A su tierra natal Y al regresar a Moscú Recibió una medalla Y elogios De la que el entonces Y ahora actual Presidente de Rusia Vladimir Putin Ella muestra estar cómoda Con su supuesta nueva vida Como modelo Fue conductora De un espacio nocturno En la TV de Rusia Llamado Secretos El Mundo En julio de 2013 Cuando se vio supuestamente Envuelta En Amorío Con un analista De inteligencia De Estados Unidos Que se encontraba En Rusia Tras divulgar Secretos Del gobierno Podría decirse Que Ana Es algo cercano A lo que actualmente Y mundialmente Conocida Como un personaje De ficción Llamada Black Widow ¿Por qué no? Telma Es conocida En Filadelfia Como la viuda De Jackie Su esposo Fue asesinado En 1986 Dejándola a ella Su poderío Narco Desde ese día Tomó el control De todo el negocio Familiar Cuando en 1991 Se vio involucrada En un tiroteo Que la llevó A cambiar Su estilo De vida Esa experiencia Casi le costó La vida Y le dio El click A su cabeza Haciéndola Entrar en razón Para ir Por el buen camino Convirtiéndose así En escritora Y creando Su más famoso libro Con los ojos En ambos lados Viviendo mi vida Dentro y fuera Del juego Aparentemente No tiene cargo Que cumplir Por su pasado En la actualidad Pero esto No deja de ser Curioso Ni tampoco Se deja de estar Los ojos sobre ella Ya que se cree Que aún hoy Tenga algo que ver Con su pasado Es que me quedo tan corto Contándote solamente esto El presente Porque si miramos para atrás Existieron mujeres Menos Igual O más poderosas En la historia Algunas De esas mujeres Fueron líderes De imperios Y no de un puñado De hombres Tema sin duda De futuros videos Ahora bien Si te gusto el video Comparte Dale me gusta Suscríbete al canal Yo soy el Justi Y nos estaremos viendo En otros videos Tile-tile-tile-bomb Crisit Tile-tile-tile-bomb